Ante el gobernador de la provincia, Pablo Granda Dávila, se posicionaron nuevas autoridades seccionales de la provincia del Oro. En el Salón de la Integración de la Gobernación de la provincia, el titular de esta institución, Pablo Granda Dávila, posesionó a varias autoridades, mismas que fueron designadas en días pasados y que llegan a reemplazar a quienes por diferentes motivos debieron abandonar sus cargos mediante renuncia. Al efecto, por favor, la mano derecha. ¿Juran ustedes trabajar con responsabilidad, con la INCO, con todo lo que la Revolución Ciudadana y la Gobernación lo establecen? Sí, sí. Y para decirlo a ustedes, sea el trabajo de ustedes, o de su caso contrario, la constitución de su trabajo, que es la responsabilidad. Así, entraron en funciones Ana María Jaramillo como jefe político del Cantón Portobelo, Marily Marín Guerrero, teniente político de la Parroquia El Retiro, Luciano Guillermo Guzmán Mosquera, teniente político de la Parroquia El Progreso, Nervo Estuardo Sánchez Altamirano, teniente político de la Parroquia Casacay, Fabricio Rafael Beltrán Espinosa, teniente político de la Parroquia Morales y María Clemencia Sansa Ordoñez, teniente político de la Parroquia Muluncay Cantón Zaruma. Las nuevas autoridades, representantes del Ejecutivo en Territorio, comprometieron todo su esfuerzo y trabajo en procura de entregar su aporte a fortalecer la política pública que lleva adelante el Gobierno de la Revolución Ciudadana. Además, la primera autoridad de la provincia requirió todo el compromiso para llevar adelante un trabajo coordinado a nivel de todas las jefaturas y tenencias políticas. Marta Contento, Noticiero TV Oro.